Muy buenas tardes, estamos aquí de vuelta ya después de... Oh, we're back Ya después de mucho tiempo Hice mucha memoria Y recordé que Buscaste los confines de tus recuerdos Y las cosas ¿Usted sabe que estas son las canciones más bonitas de Mega Man? ¿Por qué? ¿Qué tiene bonita? Oh, esos son del 1, ¿cierto? Porque esta canción es épica ¿Vas a saber por qué después de como 2 años más y no puedo? ¡No! ¡No me caigo! ¡Jota la weá! ¡Pura profesional de mí! ¿Qué weá dijiste? ¡Era pura profesional de mí! ¡Aaah! ¡No, weá! Ya, ¿por qué dijiste? ¡Era pura profesional de mí! ¡No, antes de eso! Mira, no sé, confía en mí, no sé ¿Qué? ¿Un pescadito? ¿Y eso? ¡Ay, abre la weá! ¡Oh, la weá tiene! ¿Eso hay que hacer? Cuidado, te voy a tirar un misil ¡No, no sé! ¿Y eso era? ¿Qué tiene que ver aquí, weón? Oh, eso es secreto. Oye, pero esta weón avanzar ni una weá, weón. Pero, weón, weón, weón. No sé, tú estás diciendo lo que encontraste en tu memoria. Es que ese es el problema. Tendré que llamar de nuevo al 007. No, 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 eso ya. No, 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 no. No, 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 no. No, el mes que viene llamamos de nuevo. No nos alcanza el sueldo. Sí, no nos da las ganas. Sigue por aquí algo. Ahí está, mira, mira. Viste, viste, viste. Viste, viste, viste. No, me puse muy otaku. Cuidado. Me puse como el panda. ¡Uh, uh, uh! Pero muy bien, chido. ¡Mire, mire, qué lindo! Los corazoncitos del 1. Que todavía encuentro que son súper inútiles porque te suben como... Están en todo un mega-muan. ¿Cuántos pellets te suben? ¿Como 4? 2. Ya, pero, Están, cuando tú sumás ahí hormiga, mormiga, 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 mormiga... 2 más 2 son 4. La aplastáis con una mano, todo da igual, po, güey. ¡Te cagaste, po, güey! Por eso. No, no, mentira. Ya, me estáis dando la razón a mí, entonces. Puta, Están. Va a salir los de área de esta, güey, inédito, luchito, le da la razón al Están. No, pero... ¡Uh! Por buena estalla no puedo hacer eso. No, no, no. Mormiga, 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 hacen una colmena. No, perdón, la colmena. Las colmenas son con abeja. Perro más perro más perro hacen un cardumen. Jajaja. 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 ¿Qué te iba a hacer hacer una oveja? Jajajaja. 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 Puta la buena, Esteban. Qué es tu, güey. Qué es tu, güey. ¿Cómo van a hacer el...? Ah, porque es un perro ovejero. Me estamos poniendo muy profundo, güey. No estamos poniendo demasiado profundo, loco. Esteban, güey. Jajaja. Es que me... Jajaja. ¿Qué? Es que no sé si pasaron o no, como que... Me dicen, adelante por favor, pero mi amigo, nada más que mira. Qué guay es de ahí atrás, una medusa. No, una manta rayo, pero como que le estés viendo la guatita. Te vas a morir, güey. No. Eso es muy mega para ponerme. Ah. Pero vaya a volver a donde mismo. Pero es que está, no sé si es para allá o no, güey. No es como dice que también hay un secreto por acá. Pero anda, güey. Si viste, si te vas a que llegue ahí. Aparece el jefe. Ah, no está el pescadito, lo tenía que matar. Ah, igual se puede. Buena ola, me parece. Muy amable de su puerta. Puta, hay que romperle a esta hueá para poder bajarse. Gracias. Pero abre la puerta, güey. No, pues no puedo porque esa puerta... Después te voy a decir por qué. Cabre, usted... Jaimico, no sé... ¿Recuerdan cuando Cero... Ah, sí. Se murició? Tengo pequeños flashbacks. Pequeños flashbacks. Y bueno... Ah, cuando muere abre la puerta. Sigue muerto, güey. Sigue muerto. Sigue muerto. Ah, está ahí adentro. No, pues sí. De hecho, no sé. Este güey es tan güey que lo dejó el cadáver, entre comillas, tirado. No, pues sí se desvaneció. Acuérdate. Se hacen como... Y se desaparece. Bueno, aquí no pasa eso, güey. Hicieron un reboot. ¿Un reboot? Sí. ¿Pero este juego salió como al año siguiente el 1 o no? Creo. No, no, un reboot. Pero... Pero... Sí, no, no, no. En orden cronológico, claro. En la historia es así. Oye, ¿ya pasamos esta güey? No recuerdo que fueron... No sé. ¿Ya llegaste al jefe? Ya pitéatelo. Según tu memoria. Tu, 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 tu. Esto debería ser easy peasy. Debería. Tírales, tírales, tírales. Sí, le pegó harto, ¿no? Sí, parece. No sé, yo daño primero. Mira. Muy bien, Luchitín. Gana. Gana Luchitín. Mira arriba, mira arriba. Gana Luchitín. ¿Qué pasa? No, no, no. Arriba no. Arriba hay una lámpara. Mira si se pone hueón, mira. No, arriba hay una lámpara. Mira si se pone hueón, mira. Arriba hay una lámpara, Luchitín. Que tiene como una cuestión así media hippienta. Están esos hueás son chinas, hueón. Entienden. Entienden, Lucho. Que los chinos hacen la hueá roja. Pero esas hueás son como las manchas de la polera hippie. Que vendía el loco de la polera hippie. ¿El de los ositos? Sí. Cabro, vean los ositos. Vean los ositos. We bear bears. Nosotros, we bear bears. We bear bears. Ya, ¿cómo se llama? ¿Bubble cuánto? ¿Bubble crabs attack? A ver, espera. Usamos la lógica. Soy amarillo. Ya, usamos la lógica. Un cocodrilo. Amarillo. ¿Con qué letra empieza? Un cocodrilo verde. Amarillo. ¿Con qué letra empieza? A. ¿Qué más empieza con A? 33. 33. ¿Qué más empieza con A? Agua. ¿Qué es débil contra el agua? El amarillo. La gente del norte. Oye, wey. Oye, wey. Oye, wey. Oye, wey. Nos pusimos tópicos. Mira. Ese se llama el ajilado. ¿Qué pasa con el ajile? Oye, sí. I see now. Desaplícale al ajile, loco. Ponte vivo. Dada sigma. Dada sigma. Feel the hand in the Megamanix. I want to find the guaui. Oye, pero ese... Esa cual formidable. Ese inglés de Lucho Jara, wey. Formidable. Las deja locas. Oye, bueno. La de Lucho Jara es todo el ajilado. El le más respeto. El es mi maestro. ¿El tuvo qué? Canta y sabe inglés. El otro se llama Sergio. Ya. ¿Ya? I'm not so... ...money can't hold him long enough. What? Lo que te ha dicho, no me puedo comentar. Wey. We have to intervene. ¿Qué significa? ¿Intervene? ¿Qué puede significar? ¿Intervene? Intervene? Intervene, wey. Pura. No me refiero. Intervención de todo el montaje. ¡Mira! ¡Doctor Waui! Ahí está Dr. Waui. No, es el Dr. Kain. Ah. Ah. Dr. Kane, ¿qué ha sucedido? Soy Mega Man Yo vengo a ver como una diva Sergio Saludos Tenemos todas las partes de cero Violent All violent They can be yours If you can look free Oye, we look for what To meet in you Oh, sorry, X X Se derfía la voz Ship 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 Sigue guardado ahí Y Ay Ay Tiene que se olvidó como era la voz el tiempo Ay Guaui Ilumíname, Guaui, por favor Guaui, ilumíname I don't I don't I don't I don't Corte, güey, corte, corte Doctor Kane Tengo que recoger las partes de cero A cualquier costo Y se va No, es D.Va Anoten el password Si me con X, destruí 8 robots malvados La cosa es que ahora en estos puntos Se encuentran ellos Ya Y no sé qué son El de Flama, por lucho Mire, justo está en la etapa del norte ¿Viste qué te dije? Ya, tengo bien Dale, hermano Bienvenidos ¿Cómo bienvenidos? ¿A quién están bien viniendo? Al hueón del Flamestack Que lo vamos a ver en el siguiente capítulo O sea, hasta luego Bienvenido y hasta luego Excelente montaje que nosotros hemos montado Qué buen final, eh Excelente, güey Bueno, hasta disparó el final Oye, sí ¿No nos cantaron esas guayas a nosotros? No, güey, no nos cantaron ¿Cuándo estuvimos en la cárcel? Este año no puedes contar eso ¿Estuvimos en la cárcel de Angol, güey? ¿Cuál es la de Angol? ¿Cuándo estuvimos? Ya nos vemos, Chase Hehehe hehehe